Necesito mucho más suelo y mucha más agua que para producir un kilo de carne de cerdo. En concreto, casi tres veces más en el caso de una vaca que de un cerdo. O, por ejemplo, cinco veces más, 500%, que para producir un kilo de carne de pollo o de pavo. Entonces, esas cosas conviene saberlas, porque está bien comer carne a lo mejor alguna vez de vaca, pero es, desde el punto de vista ambiental, aquellos que no sean vegetarianos, desde el punto de vista ambiental, es, digamos, estás consumiendo, vamos, es como una cantidad de suelo y agua que no te puedes ni imaginar. Aquí tenéis la huella hídrica de distintos alimentos. Disculpadme, no me ha dado tiempo traducir la diapositiva. En el eje Y, en este eje de aquí, lo que tengo son litros de agua que se gastan por kilocaloría producida. Aquí tenéis especies de azúcar, remolacha azucarera, lo que serían verduras, lo que serían patatas, que sería un tubérculo, pero serían las batatas también, zanahorias, lo que serían los frutos, lo que serían los cereales, lo que serían las legumbres, oleaginosas, lo que serían nueces, leche, huevo, carne de pollo, mantequilla, carne de cerdo, de cabra y de cordero y carne de vaca. Una kilocaloría de carne de vaca necesita 10 litros de agua, mientras que una de cerdo solo requiere dos. Son datos que yo creo que tendrían que explicarse en la escuela. En educación ciudadana, incluir un tema sobre nutrición. ¿Cuánta agua y cuánto suelo estoy gastando cuando como esta carne? Y influyendo de lo local, más allá de la dieta, siguiendo un poco la idea de la soberanía alimentaria y de los sistemas de producción agroecológicos, tendríamos que trabajar en la medida de lo posible, y esto serían políticas a nivel autonómico, con lo que tendría que ser volver al territorio la producción de alimentos. O sea, no podemos deslocalizar la producción de alimentos. Eso va absolutamente en contra de la soberanía alimentaria y de lo que es, desde un punto de vista ecológico, sensato. Relocalizar los mercados. Esto es bastante complicado también. Esto parece fácil, pero no es fácil. Ahora mismo resulta muy complicado para un productor mediano o un procesador de alimentos mediano repartir sus productos directamente a pequeños proveedores, a pequeñas tiendas. Todo pasa por los servicios centralizados de comercialización. O sea, dependen de los servicios centralizados de comercialización. Tres. Lo que he comentado. En la medida que seamos capaces, en mi caso sin fundamentalismo, de volvernos más vegetarianos en nuestra dieta, nuestra huella de carbono, nuestra huella hídrica y nuestra huella de suelo disminuye enormemente. Y luego también tendríamos que respetar el hecho de que no siempre todos los alimentos están disponibles. Eso lo asumimos bien con algunos alimentos. Todos asumimos que no comemos fresas todo el año. No nos parece raro. Pero no asumimos que otras cosas no las podemos comer. Y a veces no sabemos que cuando estamos haciendo eso, pues nos están trayendo los melones de Brasil. ¿Cuánto? ¿Cuál es la huella de carbono o hídrica de un melón de Brasil? ¿Y cuánto recibe un productor de melones de Brasil para que ese melón se pueda vender a poco más de un euro al kilo? Después de haberlo transportado. ¿Y cómo se ha procesado para transportarlo si ha venido en barco? Bien. Entonces, un poco a modo de síntesis, recordaros esta idea básica que, ya sabéis, una actuación individual o local tiene consecuencias locales, globales. Nuestra dieta, digamos, tiene consecuencias a nivel de sostenibilidad de la producción de alimentos y a nivel de la relocalización de la producción de alimentos. Porque no solo podemos decidir qué carne comemos, qué huella hídrica tiene, también podemos decidir dónde la compramos y evaluar si pagar un poco más, si tenemos que pagar un poco más, que no siempre es así, si estamos generando, digamos, riqueza a nivel local. Y con esto concluyo. Bueno, se abre el debate. Discúlpame, buena pregunta. Discúlpame, insumo es las cosas que tú adicionas para producir alimento. Por ejemplo, qué insumo utilizo para un fertilizante, nitrato potásico, es un insumo. Si tú compras glifosato para matar una mala hierba, es un insumo. Si tú añades materia orgánica, estiércol, es un insumo. Una cosa que tenemos que tener en cuenta es que cuando tú a un ecosistema le sacas cosas, tú cuando coges naranja o cuando coges boniato o cuando coges una cosecha, estás sacando del sistema biomasa, estás sacando cantidad de materia. Entonces, eso es así. Y en el momento que producimos alimento, sacamos materia. Si sacamos materia, significa que eso no se puede cerrar el ciclo. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que añadir insumos. O hacer una muy buena gestión a nivel local de manera que se cierren los ciclos. Insumo significa cosas que yo añado a mi sistema para que mi sistema siga manteniendo el mismo nivel de productividad en el tiempo. ¿Me he explicado ahora? Aunque sea orgánico, es un insumo. Es difícil cerrar, en pequeñas explotaciones, es difícil cerrar el ciclo con los insumos que tú mismo generas. Tendrías que depender, habría que reunificar la producción de vegetales con cierta ganadería. Yo quería hacer dos objeciones a esta curva de crecimiento de los productos alimentarios del pasado y la proyección hacia el futuro, suponiendo que va a seguir la misma tendencia. Yo creo que no tiene por qué ser así, ¿no? Porque ahora con la crisis todas esas curvas se están trastocando. No solo en la alimentación, sino en la energía, por ejemplo. Resulta que todos los gobiernos han equivocado y han hecho estimaciones demasiado elevadas de consumo energético. Entonces, con la alimentación puede ser que ocurra lo mismo y con la población también. O sea, que la población no está creciendo a la misma velocidad que está creciendo hasta hace poco. Todo está cambiando mucho. Y luego otra objeción es sobre lo que se puede hacer para que alcancen los alimentos para toda la población. Se está creciendo, está muy bien todo lo que se ha expuesto, pero para mí falta una muy importante, que es aprovechar mejor los alimentos que se están produciendo, puesto que hay datos comprobados de que, estimaciones de que se está tirando tanto como consumimos. Se está produciendo el doble de lo que necesitamos en todas las cadenas de producción, desde el origen, en el transporte, la distribución y como último, último eslabón en el consumidor. Pero, o sea, que hay muchos, muchos sitios donde se puede intervenir para aprovechar mejor lo que ya estamos produciendo. Solo esas dos objeciones. Bien. Muchas gracias. El tema de las proyecciones de población mundial, el rango puede variar, pero con China, India y los países estos, hombre, salvo catástrofes, que todos los chinos se mueran con la contaminación que están produciendo, porque como han dicho que no van a bajar el pico hasta el 2030, hay gente que dice que serán 10.000 millones en 2050, hay gente que dice que serán 9.000 millones. Pero tú fíjate que del 2011, del 2011, ¿vale? En octubre del 2011 había 7.000 millones y hoy hay 7.400. 400. 400 en cuatro años, a 100 millones por año. Eso no se va a decelerar. O sea, nos vamos a encontrar con, a lo mejor, 8.500, 9.000 millones de aquí a 30 años. Entonces, en ese sentido, el rango depende, las proyecciones pueden depender del rango, pero que vamos a tener que afrontar a darle de comer a unos 3.000 millones más de personas de aquí al 2050 es un hecho, salvo catástrofes, guerras mundiales y cosas de estas. La segunda aportación es una gran aportación, no es ninguna objeción, simplemente no he entrado. O sea, no la he mencionado, pero los artículos que abordan la cuestión esa, hay un artículo que lo tengo ahí, lo que pasa es que no lo he sacado porque si no iba a ser muy largo, que entre las medidas que hay que implementar para suplir la demanda está evitar toda la comida que tiramos. Y que, como tú bien dices, alguna estimación dice que el 50, seguro que el 30%, y después también sabéis que tanto en pesquerías industriales como en comercializaciones, en producciones intensivas de invernadero, se desprecia cantidad, tonelada de comida que es comida. O sea, porque no entran en las vías de comercialización que permiten, porque están fuera de calibre. Claro, ahí tenemos mucho que ver también la gente con lo que comemos y con los consumidores. O sea, Ángel lo decía al principio, ¿no?, cómo están los alimentos. Pero la aportación que has hecho de que tenemos que ser mucho más eficientes y no tirar mucha de la comida que tiramos, eso es un hecho. Y si no lo hacemos, no conseguiríamos darle de comer a los 3.000 millones de personas. O sea, que eso es una gran aportación y coincido contigo. No es una objeción. Lo tomo como una cosa totalmente complementaria. Gracias. Lo primero que quería comentar era abundar en el tema, en la función que ha sido la verdad del cuerpo, con este muy aceptado, que lo hablemos bien en el coste real de la carne. ¿Sí? ¿Ahora? Me parece muy interesante que hablemos del coste real de la carne. ¿Hay por ahí algún dato que recuerdo de memoria que por cada ser humano hay 10 seres que estamos criando en cautividad para alimentarnos? Es decir, si somos 7.000 millones, hay que multiplicar. Son 70.000 millones. O sea, que la inmensidad de la biomasa que estamos generando para poder, no alimentarnos, sino satisfacer determinados gustos, determinados hábitos culturales, que antes sí tenían mucho sentido, pero ahora ya están dejando de tenerlo. Y con respecto a las vacas, bueno, las vacas es alucinante. Yo recomiendo un documental que hay por ahí que se llama Cospiracy, la conspiración de las vacas, donde aparece bastante bien definido toda esta historia de la enorme cantidad de recursos que estamos echándole a las vacas, para nuestro hábito alimenticio. Y luego la otra cosa que quería apuntar, que creo que la población debería tener muy en cuenta, el tema de los insumos, lo que viene del inglés. No sé si podríamos cambiar la palabra de input para otra cosa más castellana. Es que en inglés es input. Insumo es lo más castellano que me ha salido. Es lo más castellano que hemos podido hacer, pero ahí ya está el input. Yo personalmente, yo soy agricultor ecológico y me interesa muchísimo el tema de los insumos, me tiene obsesionado. Porque aunque uno intente seguir Fukuoka o intente experimentar con el trébol en el suelo o mil cosas, pero al final siempre la tierra te demanda más, porque la gente te demanda más. Y te demanda calibre. Y te demanda una apariencia. Y te demanda unas variedades. Y por muy concienciado que esté el personal, yo no le puedo dar lo que la tierra me da. Tengo que darle lo que la gente quiere. Ahora mismo estoy haciendo una experiencia de utilizar cenizas de panadería, porque son maderas limpias. Estoy haciendo la experiencia de recoger la borra del café, de las cafeterías del barrio, del pueblo de Vélez Málaga, donde vivo. Y en general intento utilizar, por ejemplo, desechos de jardinería, allí donde veo que no están utilizando pesticidas y tal. Pero aún así eso no me da. No, eso no me da. Aparte del tiempo que eso me supone. Yo lo estoy haciendo simplemente como una experiencia a ver si se puede hacer. Pero a gran escala luego tengo que recurrir al estiércol, tengo que recurrir al compo, tengo que recurrir a determinados insumos. A mí la gran duda que se me plantea es si mañana decidiéramos, vamos a hacer toda agricultura ecológica, no hay bastante estiércol, no hay bastante insumo, para poder abastecer, no alimentarnos a todos creo que sí podríamos, pero mantener el mismo tipo de alimentación y los mismos hábitos culturales, no es imposible. Porque una cosa se va escalando sobre la otra. Y esas son las dos ideas que quería lanzar. Gracias. Vamos, son grandes ideas. Además, el que tenías que haber estado aquí eres tú, porque tú eres productor. Es que yo me siento totalmente incómodo hablando de soberanía alimentaria, no pega, no es nada académico. Vamos, el tema de la producción de carne es así, o sea, creo que traía un… No sé si lo tengo aquí. Aquí lo que pone es la cantidad de biomasa que se produce, digamos, lo que serían los vegetales, y luego los animales, la biomasa que se produce con toda esta biomasa de los vegetales y que ellos consumen. Se consume la mitad de esa biomasa y se comen eso y solo producen esta cantidad de biomasa. Todo esto, si tú le quitas a esto de aquí, este pedazo, todo eso se está perdiendo. Y en cada paso, después, los animales que se comen a los herbívoros, todavía la biomasa es menor. Aquí lo único que incumplimos con la norma somos nosotros, que hemos llegado a 7.400 millones. Esto es lo que ocurre. Entonces, cuando estamos comiendo carne, estamos perdiendo, estamos incrementando enormemente la cantidad de suelo y de agua y entonces eso no se imputa en el gasto, en el precio de ese tipo de productos. Lo que pasa es que yo cuando hablo de esto también quiero ser muy cauto porque el argumento a veces, o sea, no en todos los lados se puede comer tanto verde. Entonces, si pensamos en comarcas históricas tradicionales como sean comarcas del León o nos vamos un poco al norte de Europa, tienen que comer animales porque no hay tiempo en el año, o sea, si potenciaran mucho el consumo local, serían muy dependientes de comer de fuera porque ellos no pueden producir. Nosotros tenemos un, todavía tenemos un clima estupendo para producir todo el año. Podemos comer todo el año, pero hay muchos sitios que el kiosco ya está cerrado y lo que hay son animales que son capaces de comer hierba, que son capaces de comer hierba seca que tú has secado. Entonces, con esto tampoco hay que saber un poco de dónde estamos y de lo que estamos hablando. Pero sí, en términos generales y esto. Después, lo que me planteas en la segunda parte es a mí me, a mí me, yo he tenido siempre la impresión de que es muy difícil cerrar los ciclos. Es muy difícil que desde una explotación, incluso aunque tengas una explotación, digamos, de tipo agroecológico con varias hectáreas, cerrar el ciclo con la propia explotación es muy complicado. Para que se cierren los ciclos tendríamos que probablemente trabajar a escala mayor y tendríamos que incorporar al sistema la recogida de residuos compostables en las ciudades. Si no, es muy difícil. Si no, es muy difícil. O sea, tendríamos que aprender como ciudadanos a que lo que echamos en el orgánico hay que a su vez separarlo y compostar. Hay algunas ciudades donde funciona. En Berkeley, yo he estado en Berkeley y hay bidones marrones donde la gente echa alimentos frescos, cáscaras de huevo, saben lo que tienen que echar y no echan otra cosa. No se ponen bolsas porque si hay bolsas tienen que ser compostables y luego el ayuntamiento o la municipalidad allí recicla el compost y el compost es de libre disposición de manera que es una buena manera de incentivar que la gente composte porque como todos tienen céspedes y cosas de estas la gente después tiene derecho a ir si es una empresa no, pero si es un ciudadano normal tiene derecho a ir y recoger su compost, el compost de la ciudad. Entonces, habría que empezar a trabajar a nivel de educación el tema del compostaje y habría que ligar mejor lo que sería producción digamos de plantas de hortalizas y frutas y tal con la producción ganadera relocalizada porque tampoco puedes asegurar una buena calidad de los estiércoles y tú lo sabes te tienes que conformar con lo que hay entonces por supuesto que ese es un tema que habría que trabajar y estoy totalmente de acuerdo contigo yo a mí yo no tengo una buena respuesta. Ya está. Bueno, voy a dar una última palabra si os parece vamos bastante tarde intentando recuperar el tiempo y bueno Valeria había levantado la mano y ya si os parece con eso cerramos y pasamos a la mesa de debate y que luego entonces sí tendremos más tiempo para poder debate bueno el nombre lo dice Bueno yo no quiero que te sientas mal a mí me parece súper necesario que de la academia de la academia se vengan a compartir estos debates la agroecología además tiene eso además de interdisciplinaria es transdisciplinaria eso justamente yo creo que es transdisciplinaria claro no solo el conocimiento científico los distintos aportes sino también el conocimiento de traicionar que eso es lo que la hace tan rica pero a veces se echa en falta que desde la academia se baje digamos a este tipo de debates y en Bálaga entonces nada eso que es de agradecer el esfuerzo y bueno y compartir además que desde las universidades también se reflexione sobre estos temas que yo creo que hace mucha falta este tipo de alianzas con lo académico que también se involucren sobre todo de cara a poder comunicar todos estos temas porque la realidad es que hoy el reconocimiento social viene un poco por ese lado y es un yo creo un acto como de generosidad incluso como de activismo cognitivo el poder digamos prestarse y salir digamos de la universidad y venir a estos sitios a mi me gusta la definición de agroecología del SOCLA la sociedad latinoamericana de agroecología que dice que es la gestión ecológica de los recursos pero mediante acciones locales que tienen que ver con el desarrollo endógeno para la sostenibilidad para la transformación social de personas productoras y consumidoras pero para incidir en políticas públicas entonces cuando tú comentabas la importancia de las actitudes individuales yo creo que están muy bien y son súper necesarias y bueno y el movimiento asociativo pero si eso no somos capaces de articularlos en políticas públicas el impacto digamos se queda más limitado yo creo que también hay que hacer ese esfuerzo de pensar en cómo articular todo esto en políticas públicas que es como el momento y yo creo que ahí es donde hay que centrar los esfuerzos Valeria me ha sonrojado agradezco enormemente el comentario porque a mí me entran a veces dudas porque el mundo académico cuando te sales un poco de digamos de los espacios científicos estrictos como que te vuelves un poco transgresor no acaban de verlo entonces te agradezco el input porque es positivo para mí totalmente de acuerdo además tendría que haber hablado del SOCLA porque mucha la agroecología no sé si es latinoamericana pero casi o sea en el sentido de que hay profesores en la Universidad de California está Miguel Altieri está Clara Inés Nicol luego hay un estadounidense que es Lisman que ya está retirado pero la agroecología vivida y digamos potente viéndola con resultados se ve en Latinoamérica y el SOCLA que es la sociedad de agroecología latinoamericana tiene además documentos muy útiles para aprender y yo lo uso con mis alumnos pero no solo con los alumnos sirven para aprender entonces yo creo que hay que hacer referencia al SOCLA también igual que he dicho he nombrado a vía campesina tendría que haber dicho algo de SOCLA y agradezco que tú lo hayas hecho y con respecto a lo que tú has dicho me encanta que lo digas lo tenía aquí apuntado tenía unas ideas básicas sobre hablar sobre canales alternativos de venta y distribución pero tenía otra que se requiere estrategia política más allá del compromiso individual y esto supone presencia en espacios de participación política en los movimientos sociales en los medios de comunicación o en este acto yo he venido aquí un poco por eso en el sentido yo puedo reflexionar desde mi perspectiva un poco más académica sobre este tema y eso puede ayudar a darle difusión a este tipo de cosas y a que debatamos juntos de hecho pero vamos que ya lo he dicho antes ¿cómo te llamas? cuando Sergio ha intervenido yo sabía que entre los que estáis sentados a ese lado había gente que merecía estar mejor aquí o sea Sergio estoy seguro tú también Valeria porque se construye la agroecología y la soberanía alimentaria se construye de de abajo a arriba no de arriba a abajo entonces yo como académico tengo ya puesto el coronil de que voy de arriba a abajo por eso mi incomodidad porque yo sé que se construye de abajo a arriba las cosas que pueden ayudar a cambiar el mundo se construyen de abajo a arriba muchas gracias bueno ahora voy a presentar a la mesa de debate que a continuación va a introducir lo que parece un poco deducirse de esta primera parte de las jornadas ahora lo que vamos a hablar es de cómo profundizar en la iniciativa de consumo social de alimentos agroecológicos de proximidad y temporada ahí en nada en las ciudades en este caso en nuestra ciudad en Málaga y para eso hemos traído a una serie de personas yo solamente os las voy a presentar la primera aquí mi compañera Rosa Galindo que os la presento a la que yo quiero mucho además que es nuestra bueno es concejala en el ayuntamiento de Málaga y además diputada provincial las dos cosas por Málaga ahora obviamente y bueno ella es la que va a introducir al debate va a presentar y moderarlo y bueno y además ya tomando asiento Enrique Maldonado que es ingeniero ingeniero agrónomo ¿puede ser? ingeniero técnico agrícola bueno técnico en la delegación territorial de la consejería de agricultura y pesca de la junta ¿vale? aparte de promotor de grupos de consumo y de huertos urbanos en la ciudad pero bueno viene en principio como técnico y luego pues Manuel Maeso que es formador y es docente en el instituto de universidad laboral en el ciclo formativo de cocina ¿es? sí eso o era y presidente de la asociación La Carta Malacitana que es una asociación de cultura alimentaria local de aquí de Málaga con muchísimo activismo también detrás de este tema la tercera persona que tenía que venir y la voy a disculpar y además es interesante y que tengamos que tomemos nota de por qué no ha podido venir también Antonio Campos es vocal institucional de la asociación APACIMA que es la asociación de personas enfermas afectadas por enfermedades de fibromialgia fatiga crónica y sensibilidad química múltiple las tres sobre todo la primera tercera directamente provocadas por el consumo de plaguicidas y de otros químicos que tenemos en nuestra vida cotidiana químicos sintéticos estoy hablando no ha podido venir porque ha sufrido una crisis a mediodía justamente hace tres horas aproximadamente que me ha escrito su compañera su pareja un mensaje de su enfermedad ¿vale? entonces ahora mismo está en la cama con dolores y con en fin una historia pero ha querido que por lo menos eso que bueno estaba todo preparado fue el primero con el que presentamos de hecho la moción en el ayuntamiento de Málaga él intervino en el turno de público en apoyo de las demandas y de lo que eran los acuerdos que después se aprobaron por unanimidad salvo uno en el ayuntamiento de Málaga ¿vale? que es la moción de la que hablaba yo al principio con lo cual es una persona con la que estamos trabajando estrechamente bueno con esta asociación en general ¿no? porque precisamente lo que queríamos era ponerlos en el centro de la diana en esta temática ¿no? las personas afectadas por las enfermedades que provienen de todo esto que estamos aquí hablando hoy ¿no? bueno pues ya está le doy la palabra a Rosa Galindo y seguimos con el debate bueno buenas tardes a todas y a todos más bien buenas noches ya bueno agradecer a Miguel Ángel su intervención que bueno que nos ha parecido fantástica también agradecer a los compañeros que nos van a acompañar en este debate a Enrique y a Manuel y como no a todos y toda la gente que nos acompañáis hoy aquí bueno yo por aquí quisiera comentar algo que con respecto a lo que hace a las instituciones porque en este momento estoy estoy ahí aunque no vengo desde la no me he dedicado toda mi vida a lo que es estar en las instituciones vengo de los movimientos sociales vengo como aquí me quedo con las palabras que decía Miguel Ángel el mundo se construye de abajo arriba ¿no?